...pospandemia y así se incorpora dentro de este proyecto de ley que se normen las pasantías, la estabilidad laboral, de los derechos de las mujeres, la lactancia, la seguridad social, la salud, todo esto y más incluye dentro de esta normativa que entra en primer debate en la sesión 865. Siguiente intervención, escuchamos al asambleísta Joel Abad. Todos y cada uno de los trabajadores, empleados y representantes de las organizaciones del trabajo, este país de las cuatro regiones, este país con riqueza, este país que no tiene fuentes de trabajo, este país que no tiene ingresos necesarios para la mayoría de las familias ecuatorianas, este país en donde hay pocos que pueden laborar, pero con abusos a los trabajadores y sobre todo marcada precariedad laboral en el aspecto general. Quiero dar algunas observaciones en cuanto a este proyecto de ley reformatorio al Código de Trabajo. Felicitarles a los miembros de la Comisión Especial. Felicitarle al compañero Salvador Quispe como ponente. Y por qué no decirlo, fui uno de los que firmé a favor de este proyecto de ley reformatoria. Primera observación. Uno de los objetivos permanentes de los gobiernos de turno instalados en el poder bajo la presión de ciertos sectores allegados al capital extranjero e incluso de estamentos identificados con las cámaras de producción es impulsar nuevas leyes laborales, pero no para garantizar la ampliación de los derechos de los trabajadores, sin duda alguna para disminuirlos bajo el término genérico de flexibilidad laboral. Esta metodología ha sido aplicada en muchos países de Centroamérica, de México. Las reformas que se impulsan se encaminan a recortar los derechos de los trabajadores. Segunda observación. Existe un desarrollo tecnológico constante, el mismo que se extiende a todos los países del mundo. Con la inteligencia artificial, por ejemplo, se utilizan robots que sustituyen cada uno hasta 25 trabajadores. Existen formas tecnológicas que sustituyen obreros en cantidades crecientes. Para aplicar estas innovaciones, varios sectores empresariales, incluidos en el Ecuador, anhelan leyes que permitan flexibilizar el despido rápido y con las menores obligaciones posibles en calidad de indemnizaciones. Tercera observación. Existen aspectos medulares a las que siempre apuntan las reformas y que son motivo de preocupación permanente de los trabajadores. En primer lugar, la estabilidad laboral. Garantía de disponer de trabajos permanentes que protejan a sus familias. En segundo término, los niveles de las remuneraciones. Las condiciones de atender la mayoría de necesidades posibles en su unidad familiar. La alimentación adecuada. La salud oportuna. Arriendos de estudios, transporte. Servicios básicos como pago de energía eléctrica, agua potable, etc. Tercer lugar, la protección de la organización o espacio que permita defender en forma colectiva para firmar contratos colectivos y otros mecanismos de amparo a su estabilidad laboral y precautelar otros derechos. Cuarta observación. Como observación general debemos anotar que sobre la expedición o vigencia de cualquier ley sea orgánica u ordinaria o incluso sobre cualquier otra reforma prima la Constitución de la República. Aspecto a tener muy en cuenta al tenor de lo prescrito en el artículo 424 de la Constitución que proclama. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra de ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Es decir, que toda reforma o nueva ley debe enmarcarse en las prescripciones constitucionales vigentes. Caso contrario, carecería de eficacia jurídica. Y esa reforma a la nueva ley sería nula, de nulidad absoluta. Cuarta observación. Existe una prescripción constitucional expresa que debe ser respetada y siempre merece tomarse en cuenta por todos los asambleístas y las comisiones legislativas. Me refiero a lo determinado en el artículo 326 y de manera específica a los numerales 2 y 3 de la Constitución que proclama en forma imperativa. Los derechos laborales son irrenunciables, intangibles, será nula toda estipulación. En contrario, cualquier reforma o nueva regulación jurídica debe respetar los derechos ya obtenidos por los trabajadores. Al decir que son irrenunciables o intangibles determina que son intocables, porque eso significa intangibles. Junto a este numeral 2 se vincula el número 3 de este mismo artículo 326 de la Constitución que determina en forma expresa En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Pido, por lo tanto, se tomen en cuenta estas prescripciones porque pueden ser irrespetadas. Caso contrario, un nuevo Código de Trabajo o reformas laborales serían inconstitucionales. Sexta observación, la Constitución de la República determina en el artículo 11, numeral 4, la siguiente regulación. Ninguna norma jurídica podría restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Esta prescripción imperativa de carácter constitucional es otra regulación, deben limitar cualquier decisión regresiva y que protege a los derechos de los trabajadores en el caso de la regulación laboral. Séptima observación, en el mismo artículo 11, numeral 8, inciso II de la Constitución dispone sobre la vigencia intocable de los derechos constitucionales. Señora Zafrista, dispone de un minuto, por favor. Muchas gracias, distinguida Presidenta. Es importante concluir en todos los aspectos. Será inconstitucional cualquier acción o omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Octava y última observación que puedo dar en el seno de esta Asamblea. En el artículo 23, numeral 1 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas y aceptada por el Ecuador como norma de su derecho positivo y que prima sobre las leyes orgánicas y ordinarias, en el numeral 1, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Numeral 3, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la desigualdad humana y que será completada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social. Pido, pues, se respeten las garantías constitucionales y de los instrumentos válidos de los derechos humanos como aporte a esta comisión, espero que lo acojan. Muchas gracias. 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 Gracias.